Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, Jesús Angelino, regidor de este municipio y el comerciante Eufemio Vargas, condenaron los disturbios que se produjeron el pasado miércoles en el ayuntamiento protagonizados por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No hay manera, no hay manera de justificar una acción como esa. Parece que andamos mal aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto a la forma de hacer reclamos. Pienso yo que ellos deben de revisar esos métodos tan odiosos, porque la verdad es que es un irrespeto a una institución como es el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Irrumpir de una manera violenta. No importa la justificación que sea, pero la institución hay que respetarla. Realmente yo vi eso como algo de mal gusto. Incluso he dicho que a mis amigos que vinieron, que son todos amigos míos, la gran mayoría, yo creo que no tuvieron control de la gente que trajeron. Pero entiendo, y lo he estado diciendo hace varios días, que el ayuntamiento ha estado viviendo una política o implementando una política de tropezones. ¿Entiendes? Hoy sí, mañana no, hoy tengo un show, mañana tengo otro. Y este gobierno municipal no puede seguir viviendo una política de ruido, una gestión de ruido, que hay que buscarle la forma, la manera de cómo entrar en un proceso donde la ciudadanía, donde el municipio se sienta representado, tanto por el ejecutivo como por los regidores, y hacer algo que realmente el pueblo esté tranquilo y confiado. Yo pienso que los franco-mocorizanos tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos porque estamos destruyéndonos unos con otros. Por ejemplo, las propiedades del ayuntamiento no son de Alex, ni de ningún regidor. Son de nosotros, de los impuestos que pagamos nosotros. No se deben romper. Además, las autoridades no se deben provocar tampoco. Pero las autoridades también tienen que ser comedidas. No pueden poner la mano de la autoridad para preservar propiedades públicas a personas inexpertas. Porque un policía municipal no es un policía que ha pasado un centro para aguantar como aguanta la Policía Nacional. Por lo tanto, son civiles que se sienten con algún poder y pueden en un momento hacer un desastre. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!